Una de las características más sorprendentes de la Biblia, una característica que habla muy bien de la autenticidad que ella tiene como genuina palabra de Dios, es el hecho de que la Biblia, como decimos popularmente en Colombia, no le come cuento a nadie. Dicho de manera más elegante, más correcta y más formal, la Biblia no le da homenaje a nadie, a nadie, sino sólo a Dios y a la obra que Dios hace en el corazón humano. Esto quiere decir que aún los personajes que nos parecen más notables, los más sobresalientes, son presentados siempre con una honestidad, incluso con una crudeza, que uno se da cuenta. Esta palabra es una palabra auténtica, no es una palabra fabricada. Mira, por ejemplo, lo que sucede con el apóstol Pedro. Es un hombre de enorme autoridad en los comienzos de la iglesia. Es aquel que ha recibido el encargo de confirmar en la fe a sus hermanos. Es el único que ha escuchado esta palabra de Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todo eso habla muy bien de la grandeza de Pedro. Pero no por el hecho de que Dios le haya otorgado esas grandezas. La Biblia va a ocultar las miserias de Pedro. Vemos que es apresurado. Vemos que sus respuestas muchas veces son cobardes. Su respuesta de fe es insuficiente cuando no se atreve a caminar sobre el agua y empieza a hundirse. Su consejo a Jesucristo cuando le dice que tome otro camino y que no siga el camino de la cruz. Su propuesta ante Cristo es no sólo absurda, sino contraria a la mente y al parecer de Dios. Y así se lo dice Cristo. Apártate de mí, Satanás. Este es Pedro el que promete, yo por ti, Jesús, me hago matar. Y luego lo está negando. ¿Por qué destaco todo esto? Para que se vea que la Biblia es increíblemente honesta a la hora de presentar quiénes somos nosotros los seres humanos. No le come cuento a nadie. No le da homenaje a nadie. Sino solamente a Dios y a aquello que Dios hace en nosotros. Entonces, cuando una persona verdaderamente está llena del Señor, pues eso también lo reconoce la Biblia. Como cuando aquel centurión romano, a pesar de ser pagano, reconoció en Cristo autoridad suficiente para lograr una curación sin siquiera ver al enfermo. Reconoció que en Cristo había autoridad suficiente para eso. Y la Biblia, entonces, reconoce que había un don de fe en esa persona. Dice el mismo Cristo, en ninguna parte de Israel he encontrado tanta fe. Así como he dado estos ejemplos de Pedro, podríamos hablar de muchos otros. Podríamos hablar de Pablo, por ejemplo, al cual presenta la Biblia tal cual. Como una persona que antes de su conversión no tenía otro propósito sino extinguir, triturar al cristianismo. Y eso tiene que ser una lección para nosotros. Una lección de honestidad, para que no creamos que dándonos gloria unos a otros, estamos realmente sirviendo a Dios. Y una lección en otro sentido, una lección de misericordia. Porque quiere decir que también esas grandes personas, a pesar de sus limitaciones, pudieron ser objeto de la misericordia de Dios. Pudieron convertirse y llegaron a ser verdaderamente nuevas criaturas cuando el Señor hizo su obra en ellos. Eso también puede ser en nosotros. Y yo creo que con todo este comentario se entiende lo que está en la primera lectura del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. ¡Qué pecado tan horrible! ¡Qué vergüenza de pecado el de David! Tiene de todo. Traición, adulterio, homicidio, mentira. Tiene de todo. Pero así lo presenta la Biblia, con ese realismo. Este es David. El mismo que recibió tanto amor, mira como respondió de mal. Pero eso, esa honestidad nos educa. Y esa honestidad nos da esperanza. También entonces, yo puedo entrar en un camino de conversión.